¡Muy buenas amigos y amigas y bienvenidos a otro vídeo del The Division con el Tito! Espero que estéis genial, que os vaya todo magnífico en la vida y gracias por dejar un like y suscribiros. Y hoy vamos a hablar de algo que creo que es bastante importante y que hemos hablado de ello en otros vídeos, pero hoy vamos a centrarnos en esto, para que sepáis exactamente cómo conseguir y dónde conseguir fichas de evento global y dónde sale más rentable farmear, para que os podáis hacer vosotros vuestras ideas de farmear. Lo primero que vamos a hablar es las fichas de evento global, ¿qué son? Bueno, las fichas de evento global son unas nuevas monedas del juego de The Division que solo se pueden conseguir durante los eventos globales que son durante una semana, una vez al mes. Son unos nuevos eventos donde se pueden conseguir los nuevos sets confidenciales de manera más fácil y que encima nos ponen modificadores que nos alteran un poco las actividades del juego. Nos ponen que hagamos más daño de cerca, que disparar en la cabeza exploten los enemigos, llevamos más daño, que tengamos balas de electroshock, bueno, muchísimas cosas, ¿verdad? Pues durante esos eventos podemos conseguir fichas de evento global. Con esas fichas de evento global podemos comprar cajas de evento global donde conseguir exóticos, confidenciales y de todo. Veamos cuántas fichas globales de evento global nos da cada actividad. Vamos a empezar a hablar, como lo tenemos aquí, en las cajas que nos dan en la expansión hasta el fin y en la expansión de supervivencia. Esas dos expansiones son de pago, ¿vale? O sea que no pasa nada si no las tenéis. Se pueden conseguir en otros sitios las fichas globales, pero unas de PVP y otras de PVE, ¿vale? PVE, PVP. El supervivencia también tiene un modo de PVP. Cuando jugamos esas actividades, al completarlas nos dan cajas. En cada caja, en las de hasta el fin nos dan, aparte de ítems, ¿vale? Nos dan 85 tokens, 85 fichas de evento global y en las de supervivencia, ya sabéis que nos requiere mucho más tiempo acabar una partida de supervivencia, ¿vale? Nos dan 170 por cada caja de supervivencia. 170 fichas de evento global, ¿vale? Solo durante, mientras esté la semana que está activa, los eventos globales. En este caso, ahora mismo estamos en el mes especial donde tenemos eventos globales todos los fines de semana. Recordad que todas las semanas os hago el vídeo sobre las máscaras y los sets que van a poner y todo para que podáis farmearlo. Y esto se aplica a cualquier evento global de cualquier año, de cualquier mes que esté activo, ¿vale? No tiene caducidad en principio. Luego, ya sabemos que en el juego tenemos misiones para repetir y en esas misiones nos dan fichas de evento global como en todo el juego. Luego, vamos a ir directamente aquí abajo, ¿vale? Voy a pasar el bonus porque no hace falta. Porque aquí abajo, si os fijáis, directamente nos lo va a decir. Una misión en normal nos va a dar 150 fichas de evento global, ¿vale? Más 50 extra, o sea, en total 200, ¿vale? Las misiones de dificultad nos van a dar 225, ¿vale? Más 75 extra nos van a dar 300, ¿ok? Luego, las misiones desafiantes nos van a dar 750, en total 850. No está mal, ¿vale? Y luego están las legendarias que nos van a dar, que es lo que más se suele hacer, en grupo, sobre todo, 1750, ¿vale? En total, 1575 más el extra, 1750. Luego, las incursiones, ya sabéis que hay misiones que pueden ser en legendario, ¿vale? Y luego hay incursiones que son en desafiante, os dan 750 fichas y en heroico 1070, ¿vale? Está claro que lo que más nos da es misiones legendarias, misiones en legendario, ¿ok? Luego, cada boss que matemos, si son bosses de misión, si son bosses que están dentro de misiones, en normal nos va a dar cada boss 17, en difícil 25, en desafiante 38 y en legendario 58, ¿vale? No es lo mismo que matar jefes fuera de la zona oscura, fuera de las misiones, perdón, ya sean los jefes del mundo, que se resetean cada 4 horas, o los jefes de la ZO. Por eso suele ser un buen sitio para farmear en eventos globales, hacer puntos de estos destacados de la ZO o actividades de estas de infectados, ¿vale? Actividades de zonas contaminadas, porque cada jefe nos va a dar 150, o sea, cada 10 jefes, 1500 fichas, cosa que no está mal, aparte del loot y todo lo que nos den, ¿vale? Los fragmentos de cifra y todo eso. Pues, esto es algo importante para que podáis hacer un cálculo más o menos dependiendo, ah, pues mira, esta instancia en legendario tiene 3 bosses, ¿vale? Si me dan 1750, haciéndolo en legendario, y tiene 3 bosses, ¿vale? Le voy a sumar 200 fichas más, entonces podéis hacer un cálculo cuánto os cuesta hacer por hora esa instancia, si os conviene hacerla más o menos, ¿vale? Bueno, sigamos, luego también están los objetivos de alto valor, que siempre os lo comento, aquí podéis ver por cuántas información de objetivo, ¿vale? Por 23 de información de objetivo ganaríais 400, por 25 las misiones, 650, las de 35 os darían 550, y las de 45, 750, o sea, que más valdría seguramente hacer 2 de 50 que 2 de 45, ¿vale? O 37, tendréis que calcularlo. Las dailies, como veis, son más fáciles, costan menos Intel, pero saldrían más a cuento hacer 1 de 25 que 5 de 5, ¿ok? Está claro, ¿no? Vale, pues con esto, sabéis, en el evento global lo que podéis hacer, luego en subsuelo, también los bosses nos dan, todos los bosses que matemos también nos dan puntos y tal, ¿vale? Pero aquí ya podéis ver un poco qué hacer para ganar fichas de evento global y así poder conseguir la máxima cantidad en el menor tiempo posible o en el tiempo que podáis, que tenéis poco tiempo, pues decir, a ver, pues yo puedo hacer esto y estoy en solitario, porque voy a hacer tal misión que me da tanto o tal Pero no os preocupéis porque aquí tengo una tabla, ¿vale? Que hacen los amigos de la comunidad que ya nos dice Lexington nos da 913 créditos, ¿vale? Se tarda hacer más o menos 6 minutos, ¿vale? Y en total en una hora ganaríais 99.130 Aquí ya con esta tabla os podéis hacer un poco la idea de, y sobre todo los que ya queréis subir en la clasificación para conseguir las apariencias y todo De cómo ganar más fichas de evento global, ¿vale? Campo de refrigerados huge, nos dan 864 pero se tarda menos en hacer en una hora 8600, ¿vale? Boses del mundo, ¿vale? En 25 minutos formeando bosses del mundo, haciéndolo la ruta, o sea, sabiendo dónde ir y tal e igual, ¿vale? Ganaríamos a unos 4500 por hora También se puede hacer con distintos personajes Cada personaje tiene su save, o sea que podéis hacer todas las instancias con cada personaje Coger los suministros con cada personaje, tener las informaciones de objetivo y gastarla con cada personaje Tener las fichas de evento global con cada personaje, ¿vale? Y por supuesto matar los bosses con cada personaje o como queráis, ¿vale? Luego, los bosses de la zona oscura, lo mismo, ¿vale? 9 en una hora nos darían 5400 puntos, depende también de la ruta y de la velocidad que tengáis vosotros Esto es una apreciación, ¿vale? Cielo despejado nos da 938 más o menos, depende también de la dificultad y todo en la que lo hagamos Nos cuestan 4 minutos en hacerlo, ¿no? Con el truco en la dificultad tal Haciendo el truco de las escaleras, normalmente que hace la gente Aunque hoy en día, con los ex-confidenciales a saco yo, claro, eso nos lo barremos la instancia Y nos daría 9380, ¿vale? Esto es lo que suele hacer la gente para subir en la clasificación sobre todo ¿Ok? Ya veis que es de lo que más renta Luego, señal robada nos da unos 1128, ¿vale? 30 minutos, 2780, no merece la pena Dragon Nest 1352, tardamos 10 minutos, nos dan 8112, también es una buena opción Y tiene bastantos jefes, Dragon Nest Los objetivos valiosos, nos darían 4700 más 38 por jefe En unos 45 minutos, con un grupo de 4, nos darían unas 6682 No está mal, si lo que queréis es tener los puntos de información objetivo ¿Vale? Es una cosa, ahí os hincháis de equipo también Haciendo los objetivos valiosos, lo bueno es que os hincháis de equipo ¿Vale? Luego, supervivencia Son partidas que cuestan mucho Ganando unas 4 cajas por partida, que nos dan 170 En cada 20 minutos, ganaríamos 2040, ¿vale? Lo que pasa es que supervivencia se puede hacer un poco largo Y hasta el fin, lo mismo, ¿vale? 85 por caja, no por jefe, ahí lo han puesto mal Nos cuesta unos 8 minutos también, ¿no? Y son 4460 de fichas de evento global en total Viendo esto, está claro que lo que más nos conviene es hacer Lexington Que encima se puede hacer en solitario Se puede incluso tardar menos de 6 minutos Y ganar 9100 fichas, que está bastante bien ¿Vale? Está bastante bien Esto sin ponernos a lo loco ¿Vale? Ya sabéis que si os ponéis en grupos de 4 Hacer cielo despejado a saco, a saco, a saco Podéis ganar, pues eso, 30.000, 40.000, pues calcularlo ¿Vale? Lo que podéis ganar en una hora Haciéndolo a saco Lexington es una buena opción Se puede hacer en solitario Campeo de refugiados Hudson, como veis también Normalmente las que hacemos más rápido Son también las que más convienen Como podéis ver, ¿vale? 9.000 puntos, 8.000 puntos 9.300 puntos Esto es más o menos para que os hagáis una idea Más que nada, el tiempo que cuesta hacer la instancia Con lo cual será más fácil y lo menos difícil Para que podáis elegir, pues si queréis Estáis en solitario, aunque siempre recomiendo Uniros al Discord de la familia Para poder hacer grupos y hacer lo que queráis Los logros de las máscaras Los logros de las decoraciones y todo eso Que necesitaréis grupos seguramente En el Discord de la familia En la descripción, en Mostrar más Ahí podéis hacer grupos con gente súper maja Y pasaroslo súper genial, ¿vale? Y ahí farmear siempre mola más Pero solo quería enseñaros esto Un poco la relación entre fichas ganadas ¿Vale? Dificultad Y dónde podemos conseguir fichas Para que vosotros podáis hacer una idea De en cada evento global Que ya es algo que va a estar siempre Los eventos globales Cada mes vamos a tener uno O sea que es bastante importante Saber dónde conseguimos fichas Y cuánta cantidad de fichas Nos dan cada cosa Para decidir un poco Aunque recordad que dentro del juego Si os ponéis en las misiones Os metéis en la misión Y os fijáis en la descripción Nos dice cuántas fichas ganáis Si cambias de dificultad También nos dice cuántas fichas ganáis ¿Vale? Pero claro Aquí es mucho más rápido, ¿no? Pues ya sé que en Heroico Me van a dar 1075 En desafiantes Y 775 Y haceros una pequeña idea Y sobre todo lo de los bosses Que sepáis que os dan 150 Cada boss los de fuera Pero los de dentro de las instancias Dependiendo de la dificultad También os van a dar Entonces dependiendo de la instancia Si tiene más bosses o menos bosses También os puede interesar más o menos O matar al boss Y todo eso, ¿no? Vale, bueno Los objetivos de alta bola Bueno, aquí tenéis toda la información Sobre las fichas de evento global Espero que os haya servido de utilidad Ya lo iremos completando en el futuro Ya os daré más información Pero espero Que este primer acercamiento Os sea de mucha utilidad Para pasaros lo genial Y conseguir vuestros sets confidenciales Vuestras armas exóticas Que también las dan en las cajas De los eventos globales Recordadlo Comprad solo las de 1500 Por favor Recordaros Que en abril sale el parche 1.81 Donde doblarán las posibilidades De conseguir confidenciales exóticos Y pondrán nuevas cajas En los eventos globales Para comprar De cada set específico Una pieza Para poder completar Nuestro set de más sencillo Si solo nos falta de ese set O solo queremos de ese set Y nos faltan pocas piezas O queremos completarlo Solo comprar esas cajas ¿Vale? Pero eso en abril Mientras Recordad vuestro límite De 10.000 puntos de fichas globales Que puede tener cada personaje Su límite Y que podéis ir gastándolos Una vez os lleguéis al máximo O guardaroslos Para los próximos eventos globales Cuando os interese comprar cajas Esa es vuestra decisión El Tito se despide por hoy Suscribiros para unirnos a la familia Cada día somos más Muchas gracias De verdad Dejar un buen like Y nos vemos en el próximo Un fuerte abrazo ¡Gracias!